Ya vimos antes, allí en la esquina, hablando. Yo estaba subiendo. Estaba parado hablando. La esquina de la puerta de la puerta. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Dice que estaba prendiendo marihuana. Bien, ¿diste? No, no. Dice que se prendió el fuego de una lámpara que está ahí. Acabia una plantación de marihuana y... Pues no huele, ¿eh?